Hoy es martes 6 de septiembre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Para este viernes 9 de septiembre se realizará en la sede de Afinia aquí en Valledupar un plantón con el fin de protestar por los altos costos del servicio de energía. Estamos convocando a sendos plantones en todos los municipios donde haya oficinas de Afinia en la costa atlántica. En el departamento del Cesar realizaremos a la parque en Cartagena a las 9 de la mañana plantones en Valledupar en Codasi, Curumaní y Bosconia. Un nuevo hecho sicarial le cegó la vida a un adolescente de 16 años en la invasión Brisas de la Popa de Valledupar. Es de mencionar que en el mismo hecho otro menor resultó lesionado. El adolescente de 16 años falleció cuando era atendido en el Hospital de la Nevada de dos impactos con arma de fuego en la espalda. El otro menor resultó herido en una pierna derecha y se encuentra siendo atendido en un centro médico de la ciudad. Se conoció que los menores se encontraban en vía pública cuando fueron abordados por dos sujetos en motocicleta. En septiembre se conmemora el Mes del Corazón. El Instituto Cardiovascular del Cesar celebra esta fecha. Hay que hacerse chequeos generales y dentro de esos hábitos hay que tener el hábito de hacer actividad física, de hacer ejercicio y comer sanamente. Hoy en horas de la tarde se conocerá la medida de aseguramiento que le impondrán a las cuatro personas señaladas de asesinar a un venezolano al interior de su vivienda ubicada en la urbanización OGB al sur de Valledupar. Dirigiéndonos al lugar y al llegar tocamos la puerta abriéndonos una femenina identificándose como María José Piñones Espinosa observando a un sujeto que en la parte de adentro de la sala tenía una arma en la pretina del pantalón en la parte derecha que al notar la presencia de la policía trata de tapársela con un suéter. Se identificó con el nombre de Andrés Enrique Pulgar Andrade. Inmediatamente se pide apoyo y otra persona que está en este apartamento trata de esconder algo en una lavadora que se encontraba en la cocina. Al verificar en la lavadora encontramos dos pistolas con sus proveedores. Los procesados no se allanaron a los cargos. La gobernación del Cesar realizó una convocatoria para las comunidades negras, afrocolombianas y raizales al proceso de elección de diferentes cargos. Deben aparecer registrados en esa base de datos que tiene el Ministerio del Interior. Entonces esta consultiva de orden departamental con representación del Gobierno Nacional va a ser elegida el próximo 15 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en el archivo departamental. Este martes se realiza la audiencia de medida de aseguramiento en contra de los 13 capturados que hacían parte del combo delincuencial, el combo de los tropeleros. Dedicada a la comercialización de estupefacientes en los diferentes entornos escolares, parques, diferentes lugares de la ciudad de Valle del Parque. Con diferentes actividades la Iglesia Católica celebra la Semana por la Paz. Una semana que tiene como lema territorios en movimiento por la paz. Durante estos días estaremos realizando diferentes actividades de mentalización, de visibilización de la problemática que implica para todos nosotros un compromiso cada día más urgente con la paz en nuestra patria. En el municipio de Codazzi no cesan los hechos de intolerancia. Otro hombre resultó herido en medio de una riña a machete. El hecho ocurrió la noche de este lunes en el barrio Martínez Barbosa. La víctima fue identificada como Eliezer Enrique Díaz González, quien presenta lesiones en tendones, brazo izquierdo y demás. El son del tren, una composición de Rita Fernández, socia y presidenta de Saico, hace parte de la banda sonora de la película colombiana Un parcero en Nueva York. Aquí está Rita Fernández, aparecí en 1968 con el primer grupo femenino, Vallenato, Las Universitarias. Grupo que yo dirigí y aparecí con mis canciones, con mi acordeón, con mi voz y con mi agrupación. Y aquí estoy vigente. En este lugar, ubicado sobre la calle 10 con carrera 19 en plena avenida Los Cortijos, el pasado 21 de agosto, el hijo del reconocido cajero de la música vallenata Rodolfo Castilla, recibió una brutal golpiza que según lo manifestado por poco le cuesta la vida a manos de un sujeto que según la víctima está bajo detención domiciliaria. Claro que lo conozco, lo conozco perfectamente. Es Guillermo Andrés Araméndiz Bayona, ya tiene su denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo al Departamento Administrativo de la Función Pública, el Cesar debe simplificar siete trámites departamentales, entre ellos el certificado de residencia en la Alcaldía de Pelaya.